9 de la mañana, 27 minutos, con mucho gusto estamos recibiendo al doctor Fernando Elordó y él es secretario de la Sociedad Uruguaya de Medicina y Cuidados Paliativos y justamente sobre este tema y sobre el proyecto de ley que está a estudio del Parlamento que busca universalizar y mejorar la calidad en la atención de los cuidados paliativos en todo el país es que vamos a estar dialogando con él. Primero que nada, bienvenido, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y sobre todo muchas gracias por el espacio para poder difundir los cuidados paliativos. Me parece muy importante sin duda, pero recién asistí al diálogo que previo a la nota mantenía el doctor con Lorena y con Danilo haciéndole ya algunas preguntas. Yo creo que una de las principales preguntas que se puede realizar en este momento es, cuando hablamos de cuidados paliativos, yo estoy seguro que mucha gente no sabe de qué estamos hablando, no sabe a lo que tiene derecho y no sabe de qué manera puede acceder a ese derecho para sí o para un familiar, ¿verdad? ¿De qué hablamos cuando hablamos de ese derecho a cuidados paliativos y en particular en este proyecto de ley de buscar universalizar la llegada en todo el país? Bueno, cuando hablamos de cuidados paliativos, hablamos de un derecho, como usted dice, pero de derecho humano. Por lo tanto, significa que es un derecho para todos. Y lo que busca sobre todo es un enfoque más general del paciente, más en todos los aspectos del ser humano, enfocar la parte social con todo lo que implica la familia, el entorno, la parte psicológica de los pacientes, la parte física, por supuesto, aliviando síntomas que aparezcan, dolor, falta de aire, lo que sea, y la parte espiritual. Y la parte espiritual es muy importante. Muy pocas veces logramos ver esa parte y no es la parte necesariamente religiosa. Y la otra parte que tiene es una forma de ver la medicina o la asistencia. Es una forma que en realidad es muy antigua. Ya en la época de Hipócrates se veía esa forma de ver la medicina, que se ha ido perdiendo y que tenemos que recuperarla un poco. Es la forma de asistir y acompañar. ¿Eso porque se deshumanizó la medicina? O se deshumanizó o hemos confiado mucho en la tecnología, tal vez, pero sobre todo enfocarlo desde las perspectivas de que un ser humano cuida a otro ser humano. Y pensando así, uno siempre va a tratar de hacerlo mejor. Y no siempre lo mejor va de la mano de la tecnología. No siempre. Sí, no siempre el objetivo es solamente curar, ¿no? Exacto. También hay un matiz importante justamente para hacer, hablando de medicina paliativa. Nuestro deber, como en mi caso de medicina, pero también recordar que los cuidados paliativos abarcan a todas las especialidades que puedan intervenir, ¿no? El licenciado en psicología, el licenciado en enfermería, el licenciado en fisioterapia, todo lo que pueda hacerle bien al paciente y a la familia es muy importante. Y el enfoque de humanizarla viene sobre todo por el lado ese, ¿no? De acompañar y seguir el trayecto de la enfermedad. Las enfermedades se pueden curar o se pueden mejorar los síntomas. La medicina no puede curar todo, si no seríamos eternos. Y no vivimos para siempre. Cuando no podemos curar, nuestro deber es seguir con el paciente, responsabilizarnos del paciente y de la familia y acompañar. Con rigor científico, con rigor académico, con las últimas actualizaciones, pero con humanidad. Además de aliviar el dolor, la medicina paliativa puede extender, por ejemplo, la vida de alguien al mejorar los síntomas, por ejemplo? Bueno, es muy buena la pregunta. Sí, la medicina paliativa no interviene en lo que es el curso natural de la enfermedad. Siempre digo lo mismo, que nosotros tenemos el camino hacia el final de la vida, hay dos caminos. Un camino escabroso, doloroso, con síntomas, y un camino a la misma velocidad y al mismo tiempo acompañando y con la mejoría. Lo de extender la vida o no extender la vida es muy relativo. Sí podemos hacer mejor calidad de vida. Y ahí no es tanto un tema de tiempo, sino un tema de calidad. La calidad va de la mano de eso, ¿no? De mejorar el tiempo que tenemos. Que no es poca cosa. Que no es poca cosa. ¿Cómo están trabajando desde el punto de vista asistencial? ¿O cómo se trabaja desde el punto de vista asistencial para que la gente lo pueda comprender? ¿Cómo se accede a un equipo de cuidados paliativos? ¿El paciente, su familia lo pide? ¿El médico tratante indica que ese paciente está para ingresar a cuidados paliativos? Los cuidados paliativos en nuestro país en los últimos tiempos han avanzado muchísimo. El desarrollo de los cuidados paliativos han avanzado muchísimo. También la disponibilidad de los servicios de cuidados paliativos han avanzado muchísimo. De hecho, a finales del año pasado, fue una ordenanza del Ministerio de Salud para que los prestadores pudieran brindarlo. Pero aún así, un 41% de los pacientes no acceden, ¿no? Eso es una cosa muy importante desde el punto de vista cuantitativo. Y del 59% que accede, bueno, tenemos que también valorar la calidad asistencial. ¿Quién solicita? Bueno, debería ser derivado por los médicos tratantes. Una cosa muy importante que es importante aclarar para los que nos están escuchando, los televidentes, es que no somos opuestos. El médico tratante, supongamos una patología neurológica, supongamos una patología oncológica, la patología que sea, no implica que cuando uno deriva en el servicio de cuidados paliativos, ese médico desaparece y no lo ve más al paciente, se desentiende de la situación. No, para nada, nosotros trabajamos en conjunto y de forma más precoz es ideal. Cuanto más cercano estemos en el paciente, aunque sea en etapas pretendidamente curativas, eso es otra cosa también que es importante informar a los pacientes. ¿Y quién lo solicita? Bueno, deberían solicitarlo el médico tratante, pero tienen que saber el paciente y los familiares que es un derecho. Y bueno, y con la ley queremos que ese derecho sea en presencia de un marco legal importante. ¿Pero qué falta entonces? Porque ponerle que todos estemos informados, el médico tratante, la familia lo pide, después, el escalón de acceder, ¿qué pasa ahí? Bueno, varias cosas. Algunas dificultades, primero que no es heterogéneo la distribución, tenemos también desde problemas en la formación de las distintas facultades, estamos muy importantes tratando de, bueno, ingresar el programa en el pregrado, por ejemplo, en la facultad de medicina, por ejemplo, en la facultad de enfermería, por ejemplo, en las facultades de licenciatura en fisioterapia, etcétera, etcétera, para que sepa el estudiante ya que no es una materia que uno puede optar, es parte de la currícula. Gran problema desde el inicio. Si los colegas no se forman sabiendo que los cuidados paliativos es parte de la medicina en general, ya tenemos un problema. Y lo otro es también, después, la evolución del paciente en la forma de cómo el médico tratante considera que derivarlo en la unidad de cuidado paliativo de repente puede ser vivido como un fracaso terapéutico. Y eso no es así. No es un fracaso terapéutico. A nosotros nos enseñan en la facultad que si uno lo puede curar, bueno, fracasó. El paciente y la familia tienen que romper ese clínico del cuidado paliativo, pero el equipo médico también. Exacto, exacto. Por eso la formación es muy importante, la información es muy importante. Y el paciente tiene derecho a solicitarlo o a preguntar a su médico tratante si el prestador de salud tiene un servicio de cuidados paliativos. Tenemos dificultades también... ¿Cómo está el mapeo? Eso, tenemos dificultades en la distribución también territorial. Un poco por la formación, un poco por los recursos humanos, un poco por los recursos materiales. Entonces, cabe aclarar, haciendo un paréntesis breve, que los cuidados paliativos bajo ningún concepto no carecen el sistema de salud. Al contrario. No vamos a dar cifras para no aburrir a las personas, pero realmente mejoran la calidad de vida y bajan los costos. Y el paciente puede estar en su casa, con su familia, hasta último momento. Es cierto que en Montevideo de repente, o sobre todo en la parte céntrica de Montevideo, tenemos más nivel de acceso a los cuidados paliativos que en el lugar más lejano del país. La idea es universalizarlo y hacer lo más posible. Pero necesitamos recursos humanos, necesitamos que los prestadores tengan una obligación de prestarlos y por lo tanto una obligación de tener equipos formados y conformados por los integrantes de los equipos de cuidados paliativos. Eso es lo que consagra el proyecto de ley, de prosperar, ¿qué plazos se manejan para que este funcionamiento va a pleno? Les traje aquí la ley, se las dejo con mucho gusto, el proyecto de ley que ingresó en julio. Bueno, ese proyecto lo que busca es darle un marco legal de ley. Es decir, bueno, con una ley presente, también cabe aclarar que no hubiéramos llegado a este proyecto de ley sin todo lo que se hizo previamente en cuidados paliativos en este país. Uno no puede arrancar una ley de la nada cuando hemos llegado a un avance en los cuidados paliativos que nos permite tener esta ley. Esta ley busca que se formen, se buscan definiciones, se busca establecer cuáles son los mínimos estándares de calidad para una asistencia paliativa y que sea obligatorio tanto en el centro de Montevideo, en la mutualista más importante, como en el lugar más lejano del país. Y que todos los uruguayos y uruguayas tengan derecho a acceder a cuidados paliativos de calidad. ¿Esta ley es contrapuesta a la de eutanasia, el proyecto de ley de eutanasia? Para nada, para nada. Esto es una ley que fue diseñada, pensada de forma integral para los cuidados paliativos. Pensada en los cuidados paliativos, no se opone a ninguna ley, sino es a favor y a favor de la vida. Eso es interesante también decirlo, porque los cuidados paliativos hablan mucho de los cuidados paliativos como significado de muerte. Y los cuidados paliativos trabajamos con la vida. Por supuesto que es cercano a la muerte, con enfermedades amenazantes para la vida, pero trabajamos con la vida, damos calidad de vida. El proyecto de eutanasia que está a estudio del Parlamento, no tiene nada que ver con este proyecto y la Sociedad Uruguaya de Medicina y Cuidados Paliativos, básicamente está enfocada en defender este proyecto y que sea un proyecto único. Es decir, que no intervenga porque está pensado para los cuidados paliativos. ¿Ustedes tienen posición sobre el proyecto de eutanasia? Exacto. Sobre el proyecto de eutanasia, en particular este que está presentado, lo hemos leído, lo hemos analizado, creemos que no es un buen proyecto desde el punto de vista formal y del contenido. No hablamos del tema de fondo que es la eutanasia, no es eutanasia sí, eutanasia no, eso es una discusión que dará la sociedad y bienvenida. Eso también lo queremos dejar claro que es bienvenida, que se hablen de estos temas, que se hable de la muerte, que se hable de cómo llegar a la etapa de la muerte. Tienen reparo en cuanto a la iniciativa legislativa. En particular nos convence sobre todo los contenidos y en las formas de la ley que está presentada, pero es esa la discusión de la ley, no de la eutanasia en sí misma. Bueno, vamos a agradecerle mucho al doctor Fernando Elordó y hay que decir que durante todo el transcurso de la nota, doctor, llovieron las consultas, hemos tratado de ir trasladándolas a través de todas nuestras vías de comunicación, mucho interés en las personas y mucho interés en la gente del interior del país, que incluso nos han comentado, han tenido hasta que trasladar a sus familiares a Montevideo para poder acceder a ese derecho de los cuidados paliativos y bueno, hacia eso es hacia donde marcha este proyecto de ley, por eso hablábamos, hacia la universalización de ese derecho de los cuidados paliativos. Un ejemplo más de las inequidades que muestra el país, muchas veces digo, cuando hablamos de que todos los uruguayos somos iguales, hay que corregir esas inequidades y trabajarlas. Bien, esperemos que en breve podamos hablar de otra realidad, por lo menos, de lo que surge del Parlamento. Primero, muchísimas gracias y segundo, lo que le quería transmitir a las personas, sobre todo a estos televidentes que nos mandan mensajes, es que con la asistencia paliativa no están solos. Cuando uno está en un servicio de cuidados paliativos, un paciente, un familiar, muchas veces cercano a la muerte se siente solo. Una buena cosa que podemos transmitir es que no están solos. Saber que del otro lado hay alguien que los escucha, que los asesora en cosas muy sencillas o en cosas muy complejas. Sentir que no está solo en ese momento, sobre todo a la familia, les da una certeza de que el final va a ser lo mejor posible. Así que, muchísimas gracias por la nota. A usted, doctor, muy amable. Hemos estado dialogando con el doctor Fernando de Lordó y el secretario de la Sociedad Uruguay de Medicina y Cuidados Paliativos. Y también el agradecimiento a todos ustedes por la enorme cantidad de mensajes que a lo largo de la entrevista nos han hecho llegar.